Navegación, acceso a cursos En primer lugar, accederemos al portal de formación en red formacion.educalab.es En vista general, tendremos los cursos a los que estamos matriculados. Para acceder a ellos, tendremos que hacer clic sobre el curso elegido. Todos los cursos tienen la parte superior del título del mismo. Además, cuentan con una imagen o banner representativa del mismo. Todos los cursos contienen un bloque inicial compuesto por la guía didáctica y varios foros, como el de novedades, cafetería o foro de consulta. Además, unas preguntas frecuentes. Por último, hay una serie de actividades iniciales.